¡Detrás de él, Paul! ¡Detrás, detrás! ¡Ayúdale! ¡Detrás de él, Paul! ¡Ale, ale, ale, ale! Muy bien defendidos, chicos. Muy bien, Mateo. Muy bien, Beltrán. Bien gustado, ¿eh? ¡Dóximo! A ver, queda por aquí. ¡Nuestra va, nuestra! ¡Aplacar! ¡Aplacar, Lipeo! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Enorme, Lipeo! ¡Aquí, por aquí! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡No enseñen la pelota! ¡No enseñen la pelota! ¡Empujar! ¡Eso, Lipeo! ¡Aplacar! ¡Aplacar! ¡Ya! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, Paul! ¡Vale, Paul! ¡Vale! ¡Venga, Nico! ¡Bien! ¡Placaje alto! ¡Vale, Paul, Placado! ¡Bien! ¡Bien, bien, eh! ¡Bien! ¡Aca, Mateo! ¡Puede un brazo! ¡Puede un brazo! ¡Puede un brazo! ¡Bien extendido! ¡Espacio! ¡Espacio, Lipeo! ¡Aplacar, aplacar! ¡Buen! ¡Muy bueno! ¡No, no! ¡Ahora sí! ¡Bien, Bruno! ¡Bien, Bruno! ¡Bien, Bruno! ¡Pásala! ¡Pásala! ¡Bien, Bruno! ¡Bien, Bruno! ¡Bien, Bruno! ¡P wipe! ¡Bien, Bruno! ¡Bien, Bruno! ¡Bien, Bruno! ¡iane, Bruno! ¡Bien, Bruno! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No se moviene! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Amul, amul, amul, amul! ¡Amul, amul! ¡Amul, amul, amul, amul! ¡Amul, amul, amul!